Muy buenos días, son ya las 6 de la mañana con 33 minutos, ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo para que se prepare. Recuerde, están dominando temperaturas sumamente frías, así que salga con precaución de su casa, salga bien abrigado, sobre todo a los pequeños y a los adultos mayores, hay que abrigarlos muy bien. Vemos la temperatura al momento aquí en el centro de la ciudad, se mantiene en 12 grados Celsius, el viento muy ligero, casi imperceptible a 3 kilómetros por hora, la humedad con el 77% y la presión atmosférica reportando 1019 milibares. Por esta ocasión vamos a conocer las temperaturas a detalle en el área metropolitana y también en los estados del noreste de la República, debido a que están dominando valores sumamente fríos. Vemos al momento 7 grados en Santiago, 8 en Santa Catarina, García reporta los 9, San Pedro con 12, 13 en Monterrey, 14 en Escobedo, 13 en San Nicolás, 15 en Guadalupe y 15 en Apodaca. Aquí en una toma un poquito más abierta, vemos ya temperaturas en los estados vecinos, tanto en Coahuila como en Nuevo León, hoy en Saltillo, Coahuila, estamos amaneciendo con tan solo 3 grados. Nos vamos ahora a Monclova con 7 grados, Montemorelo registra los 7 grados, Ciudad Victoria con 10, al sur del estado de Nuevo León, 10 grados centígrados en Doctor Arroyo, Allende reporta los 7, en Linares 9, Miguel Alemán con 3 grados, 11 en Sabinas Hidalgo, Reynosa con 9 y Colombia con 13 grados. Ya lo decía el Servicio Meteorológico Nacional que se prevé la presencia de heladas matutinas tanto en los estados de la Mesa Norte como en los estados de la Mesa Central. Es por ello que tenemos estas temperaturas sumamente frías, todo esto provocado por la masa de aire polar que impulsa a este frente frío, el número 11 y está dominando esta masa de aire, sobre todo en los estados del Norte, Noreste, Oriente y Centro de nuestro país. Para hoy, ¿qué es lo que nos espera? Condiciones de cielo completamente despejadas, hoy la temperatura máxima alcanzará a los 26, por la noche el valor descenderá a los 13 grados. El pronóstico para los siguientes cuatro días, seguimos con condiciones estables, sin posibilidad de lluvia, amaneceres frescos, 12 mínima, la mínima para el día de mañana viernes, para sábado, domingo y lunes se incrementa ligeramente el termómetro con valores mínimos entre los 15 y los 16, las máximas también van en ascenso, 28 mañana la máxima, mañana viernes, el sábado 31, y para domingo y lunes las temperaturas máximas estarán reportando los 26 grados Celsius. Vámonos con esta imagen, es la imagen de radar que le presento a continuación, vemos este frente frío, es el número 11 de la temporada, con características de estacionario extendido sobre la península de Yucatán, que es lo que está provocando, además de la presencia de frío en los estados del norte, noreste, oriente y centro del país, con posibilidad de heladas en estas zonas, tenemos también la presencia de lluvia, nubosidad y lluvia presente con actividad eléctrica, lluvia fuerte, que se registrará sobre el sur de Veracruz, en Tabasco, en Oaxaca, en Chiapas, en Campeche, en Yucatán y en Quintana Roo. Tenemos también evento norte, rachas de hasta 80 kilómetros por hora que se estarán registrando sobre el litoral del Golfo de México, sobre el sur del litoral del Golfo de México y sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. El Servicio Meteorológico Nacional menciona que al menos 15 estados estarán registrando temperaturas por debajo de los 0 grados. Al momento estamos viendo ya las temperaturas de un solo dígito acá en el noreste mexicano. Estas temperaturas que van por debajo de los 0 grados probablemente se estén registrando en las zonas montañosas de estos 15 estados. Vemos un sistema de alta presión que domina sobre los estados del noroeste del país que permite condiciones de cielo estables sin posibilidad de precipitación. Por ejemplo, vemos al día de hoy en el noroeste mexicano, en Chihuahua, un cielo completamente despejado. La mínima marca 6 grados, la máxima llega a 22. En Ciudad Juárez, 2. La mínima máxima de 23. En Hermosillo, Sonora, mínima de 14. Máxima de 35, con condiciones también completamente despejadas. Para el centro del país, cielo completamente despejado. Un valor mínimo esta mañana en Guadalajara, Jalisco, de tan solo 5 grados. En la Ciudad de México, amanecemos con tan solo 3 grados. Ya las máximas estarán recuperándose a valores de 20 y 25 grados. Para Veracruz, una máxima de 25. En Oaxaca, condiciones de nubosidad mínima de 9, máxima de 20 grados ya por la tarde. Nubosidad y lluvia presente para Campeche, Mérida y Cancún, al igual que en Tuxtla Gutiérrez. Las temperaturas máximas en estas ciudades estarán variando entre 24 y 27 grados. Al noreste de nuestro país, cielos completamente despejados. Amaneceres muy fríos. En Saltillo, la mínima reportó un grado. Ya lo veíamos actualmente. Se está manteniendo un valor de 3 grados para Saltillo. En Torreón, la mínima de 7. Ya los valores máximos estarán reportando entre 19 y 25 grados Celsius. Hoy completaremos un total de luz solar de 10 horas con 46 minutos. Y les recuerdo, la siguiente fase lunar será una luna cuarto creciente y dará cambio el domingo 26 de noviembre a las 11 de la mañana con 3 minutos. Hasta aquí con el reporte completo del pronóstico del tiempo. Recuerde, abrigarse muy bien. Vuelvo más adelante.